La Nueva Integración 7 La Nueva Integración 7 La Nueva Integración 7 La Nueva Integración 7 Lleva tu rebozo, lleva tus guaranches Ponte tus nahuas, también tus collares Hazte una trenza y con tus listones Ponte tus aretes de media luna Lleva tu rebozo, lleva tus guaranches Ponte tus nahuas, también tus collares Hazte una trenza y con tus listones Ponte tus aretes de media luna Y ahora viene para ti ¡Guayale! Bailando, 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 bailando Y la familia Pérez presente ¡Claro, claro! ¡Y se va el temita, se va! ¡Rico, rico! Y eso es el ritmo, el estilo y el sabor Hoy es la nueva integración ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Cállate, caballera, compa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lleva el saludote para la familia de Marillo! ¡Movimiento, movimiento! ¡Lleva el saludote para Ponchito Grande! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Baila, goza, go! ¡Sí, sí, sí! ¡Y para la familia de Marillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Laza y Zoloya! ¡Y en Cuantito, Puebla! ¡Y qué bonitas son nuestras tradiciones! ¡Claro! ¡Ahí saludotes para la familia de Marillo Castro! ¡Hasta San Pedro a la mesa! ¡Y este grito carnavalero! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Claro! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Nuestro queridísimo amigo Celso Tolentino! ¡Y familia! ¡Y familia! ¡Muera, la campita, tocha! ¡Baila, baila! Música Grupo La Nueva Integración Y con esto nos vamos hasta San Lorenzo y Tetepec Allá para la familia Tolentino Saluditos ¡Ele Rubén! ¡Ele Charé! ¡Elea! Un saludo cordial para Eugenio Díaz Deporte de Semano Tony Díaz ¡Eso! Música También saludamos al Grupo Fragancias Y aquí en la presa Música Música ¡Echale compadre! ¡Echale! Música Y se llama Molinos de Viento Música Y no se me duerma, no se me duerma Que esto se está poniendo Color de hormiga Música 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 ¡Final de Humberto 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 Báilale Chemo, báilale Báilale Chale, buen sabor al teclado compadre Sí, sí, sí El gigante de la copia La nueva integración 7 Y seguimos, seguimos con el rico también, sé que el sabor nos vale ¡Claro, claro! ¡Rico, rico, rico! ¡Fueira! Saludamos, compas A Don Luis de Frias Y familia, claro ¡Eso! Un poquito el ritmo y el estilo y el sabor Y seguimos con el sabor, compas Esta ocasión es para Don Carlos Lindo Mendoza Y su queridísima familia ¡Oye! ¡Oye! Este ritmo de violín, compas No podía faltar Un abrazo muy especial y el saludo Para Rutilio Díaz ¡Claro! Por un movimiento ¡Claro! ¡Claro! Báilala, Chirino Los días Báilala, Chirino ¡Claro! El saborcito, compadre Echale, discente ¡Ey! ¡Ey! Y como siempre se hace presente El estilo y el sabor La nueva integración ¡Claro, compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y échale Javier, un saborcito Y quien toca compadre, quien toca La nueva integración 7 Eso, eso, vamos a bailar No se confunda, no se confunda Para la familia Flores Saludos, muchas gracias esta noche Se baila, se goza, se baila, se goza Ya, sexto la roya Para la chica Lere compadre Que ya llego, ya llego Ay Dios mío Eso, eso Andale burro, andale, échale Así, así, así A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Con la nueva integración 7 Sa, 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 sabor Upa, upa Para Yasmin Pérez Y yo, Alondra Pérez Saludos, Léal Para los amigos de Santa María Pimilhuasco Saluditos, compadre Eso, mami, eso Muévelo, muévelo A todos juntos al centro de la pista a bailar Y a gozar Pero con la nueva integración 7, compadre Suénale Y a toda mi gente de Acalbantillo Pantepec, Puebla Saludos, acordeados hoy en esta noche Saludos, amigos de Cruz Blanca Saluditos Para la familia Martínez Allá por el sitio de Chimotepec Se baila, se goza Se baila, se goza Baila, cariño Baila, cariño Sí, sí, sí Sabor Amigos de San Lorenzo H.T.P. Quindalgo Y yo para el barrio Tres Mastecas Echale, compadre Por el sabor Echale, le incito La nueva integración 7, contigo Sa, 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 sabor Y se va, se va, compadre Se va, sa, Chimotepec Uy, uy, uy Todo el mundo a bailar Eso Con la nueva integración 7 Para el tremendísimo Rubén Ya se encuentra bailando Para el mejor noche Eso, eso, eso La batalla, les compadre La nueva integración 7 Para la familia García Bien presente en esta noche ¡Claro, claro! Y es carnavalando ¡Cortigo! ¡Sí! Amigos de Héctor Laloia Todo el mundo bailar Amigos de GTP, seguro especial Ahí te vamos Monterrey, ahí te vamos Sabur, de la nueva instalación 7 Oye, no Anímese caballero, anímese Puro saborcito Sa, 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 que le va a bailar Se vio el incito Se vaya y se goza Allá por San Gregorio Y lo que no podía faltar, compadrito La Internacional Saludos para Ulises Díaz y familia Así, así, así También para Yasmín Victoriano Báilele La reina de la pista, compadre Eso, dentro de la pista Baila cariño, baila Y nos vamos a las damas sociales San Luis Potosí Así, así De lado, de lado, de lado Cisura y cadera, cisura y cadera Y se va el temita, compadre Y continuamos Al ritmo de banda Esto se llama El son solito, compadre Todo el mundo va a zapatear Y para el costillas Un saludito La nueva integración 7 La producción es fuera La producción es tan difícil Para la banda Para la banda Esperador Saluditos, compadre Charly Roa Báilale, báilale ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale!